Clix 107.7, tu mezcla radicado, The Show of Play Music Productions, presentan ahora, Naughty Play, un juego malcriado. Ya me levanté, con algo yo soñé, me había ido con alguien que me encontré, a la disco yo fui, allí la conocí, ella tenía tatuajes y pantallas en la cara. No me dejaba quieto, ella no me soltaba, su boca me sabía dulce cuando la besaba, a la pista sexual, super solicitada, yo la abrazaba, la besaba y me conectaba. Algo imperativo, me hizo ver visiones, música con volumen, ella me hizo bailar bien. Tú tienes algo para mí, yo tengo algo para mí, yo tengo algo para mí, yo tengo algo para ti. Piqueado, me siento relajado, pero mi pie se quema, ella cogió y me echó agua por todo lo que tenía, a ella se lo di, era una alpida y me hacía sentir feliz. Llegó el amanecer, no podía dormir, borré la cinta y amanecí en otro país. Un chino con un pulmón, dos más caras tenía, me dije, esa no está oído, pero está así. Misiones yo tenía con niñas hermosas en un cuarto verde lleno de locura. No quería que me fueran y que yo me despertara, y Joey Cargarete mirándole la cara. Me quitó las frentes, me quitó el Rolex, he vuelto bailando su pierna, se va. Sí, sí, yo sabía que era así, haciéndome muy feliz. Tú tienes algo para mí, yo tengo algo para ti. Yo tengo algo para ti. Tú tienes algo para mí. Es para mí, es para mí, es para mí. Yo tengo algo para ti, Michián. Yo, cuando ustedes están activados... Nelson.